Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara, como siempre hablando de las noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad, espero que tengan un feliz viernes y un excelente fin de semana, disfrútenlo al máximo, la vida es corta, hay que tratar de sacarle provecho pues y hacer lo mejor que podamos. Y bueno, comentando de eso, quiero decirles que se acerca el fin de semana, vienen muchas fiestas, independencia, El Salvador, México, Guatemala, Honduras, todos los países van a estar en independencia estos días, si no estoy mal, básicamente este fin de semana y el siguiente van a ser puras fiestas. Recordemos que si vamos a ir a una fiesta y tomemos la media de precaución, el COVID está a todo dar, por otro lado también no hagamos errores que nos vayan a meter en problemas como manejar, después de haber tomado, porque eso pues al final nos puede afectar la vida. Y por otro lado, ahora que ya están la gente conectada, quiero comentarles mi crónica de este día, tiene que ver con la historia de una madre, una joven, bueno una joven madre de 40 años tiene, ella es de origen salvadoreño, ella la arrestaron lastimosamente, tuvo la desgracia, la mala suerte de pues, ella iba manejando con el teléfono de la mano. Bueno, en el estado de Georgia hay una ley que dice que tú no puedes ir con el teléfono de la mano, ni siquiera vayas texteando, ni siquiera vayas viendo el GPS, no puedes llevar el teléfono de la mano y punto, no hay excepción, o sea, no se puede llevar el teléfono de la mano, los únicos autorizados para andar con el teléfono de la mano o tocando teléfonos son los policías, los bomberos, los paramédicos, son los únicos, nadie más, ni siquiera el correo, nadie más puede ir con el teléfono de la mano. Bueno, pues esta madre salvadoreña iba con el teléfono de la mano, no se sabe si iba texteando o si iba a tener una llamada, el policía dice que texteando, pero ella dijo que la hija le había llamado y que la atendió, de todas maneras violó la ley. Cuando el policía la paró, le dijo que le iba a dar una multa por ir con el teléfono de la mano, ella estuvo de acuerdo, se disculpó, le entregó su licencia al oficial, cuando el oficial llegó a su patrulla y metió la placa, metió la licencia, se dio cuenta que la señora tenía la licencia suspendida. Ya con licencia suspendida uno no puede manejar, así es que el policía bajó muy amablemente, le dijo te voy a ver detenida porque tu licencia es suspendida, ella no tuvo más remedio que dejarse esposar. La metieron a la patrulla, el policía, el oficial Jonathan Reyes del departamento de policía de North Cross, súper amable, súper profesional, él fue tan condescendiente con ella que hasta le dijo, le esperó para que viniera la hija y que ella se llevara el carro, o sea, súper, súper atento. La verdad es que es bien difícil encontrarse con policías de esa índole. Ahora, el arresto no se lo perdonó, claro, obvio, porque si un policía para alguien manejando con la licencia suspendida, el policía tiene que cumplir su trabajo. Nadie puede manejar con la licencia suspendida. Aparte de las sanciones, bueno, ella entró a la cárcel del condado de Winnett, pagó más o menos mil dólares de fianza, un poquito más de mil dólares de fianza y salió. Esa es la buena noticia, ¿no? Porque de lo contrario, ella podía haber estado en riesgo incluso hasta de ponerse en proceso de deportación si hubiese caído hace unos meses, porque antes estaba ahí inmigración en la cárcel de Winnett. Pero bueno, que esta experiencia nos sirva, mi gente. ¿A ella por qué le habían suspendido la licencia? Hasta donde yo sé, según lo que dijeron, no había pagado una multa, le pusieron una multa y no la pagó. Entonces, si ustedes no pagan una multa, fácil o te dan orden de arresto o fácil te suspenden la licencia y no pueden manejar con la licencia suspendida bajo ninguna circunstancia. Así es que bueno, esa es la historia de ella. Tengo el video de cuando el oficial la detuvo. Ahí está el video de la señora Zulma. Está ahí en el Facebook del Mundo Hispánico. De hecho, aquí le estoy poniendo el link para que puedan ir y ver directamente el video. Súper interesante la interacción con el policía, muy profesional de su parte. Ella también. Ella fue una dama súper atenta, súper amigable, muy colaboradora con la ley. O sea, así tiene que ser. Si todos nos portamos bien con la policía, la policía no tuviera que actuar de una manera grosera ni nada por el estilo, porque depende de la actitud de uno. Así se comportan los oficiales. Pero bueno, mi gente, esa es mi crónica de hoy viernes. Disfruten al máximo su día, su fin de semana. Recuerden, si van a manejar, no beban y pues traten de cumplir al máximo con todo el reglamento vial. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga a su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo voy primero aquí y compartan este video.